Hola, que hay muy buenas. Me llamo Manuel. Soy doctor en bioquímica. Llevaba un tiempecito en paro, pero mira, buenas noticias. Hoy por fin he encontrado un trabajo. Una caña, por favor. Marchando una caña para el caballero. Yo la verdad estoy contento. Servir cañas no es precisamente el sueño de un doctor en bioquímica, pero oye, podría ser peor. Ayer no tenía trabajo y hoy sí. Estoy contento sobre todo por España, porque se recupere la economía. En 2015 el PIB creció un 3,2%. Buenas noticias, por fin. ¿Le pongo algo de comer? Nada. ¿Sabe usted cuándo empezó a recuperarse la cosa? A mediados de 2013. Desde entonces la economía no ha parado de crecer. Y mire, ¿qué quiere que le diga? A mí me alegra muchísimo. Un descafeinado, por favor. ¿De máquina o de sobre? De máquina. Y ya sé lo que está pensando, no crea que no lo sé. Está pensando, este dice que está contento, pero en el fondo está frustrado. ¿Frustrado yo? ¿Parezco frustrado? Para nada. Exacto, para nada. ¿Que los doctores en bioquímica lo tenemos un poco complicado ahora mismo? Bueno, oye, gajes del oficio, ya vendrá algo mejor, y si no me iré al extranjero. Hablo inglés y he recibido una formación superior pagada con sus impuestos, por cierto, que fuera valoran mucho. Así que lo mío, mal que bien, tiene arreglo. Y este señor, un día de estos, volverá a pedir unas gambas con su caña. Ya te digo. Eso seguro. Lo que no tengo tan claro que vaya a ir a mejor es el futuro del país. De hecho, a lo mejor quien debería preocuparse es usted. ¿Yo? ¿Por qué? Si no he hecho nada. No hablo con usted. Ah, perdón. Digo que quizá debería preocuparse porque la economía crece, pero el modelo productivo es el mismo de antes. De modo que más tarde o más temprano volveremos a estar en las mismas. Fíjese bien, en 2014 el PIB subió durante todo el año. Era la primera vez que sucedía desde 2008, pero ¿sabe qué hizo ese año la inversión en I más D? Siguió bajando. En el último año del que existen datos, que fue 2014, el gasto en I más D bajó otro 1,5% pese a que la economía ya crecía. Y que no lo digo yo, ¿eh? Que lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Pues como en todas partes, ¿no? Hombre, pues no. Durante la crisis, Europa ha seguido aumentando el gasto en I más D, mientras que aquí lo hemos bajado. Así que todo lo que nos habíamos acercado en los años previos a la crisis se ha perdido. Ahora estamos tan lejos de la Unión Europea como estábamos en 2004. O sea que hemos perdido una década entera. Y le digo más, España y Portugal son los dos únicos países de los 28 europeos que encadenan cuatro años de caída en gasto público en I más D y seis en gasto privado. Así que ya ve, en esto de la I más D no se salva nadie, ni el sector privado ni el público. El gasto cae, el paro sube... ¿Y eso cómo se cambia? Pues para mí está claro, apoyando la I más D y también la innovación, pero apoyándolas de verdad, no de boquilla. Porque con la crisis se ha hablado más que nunca de emprendimiento y de innovación, pero la realidad es que cada vez hay menos empresas que inviertan en innovación. Hoy son menos de la mitad que en 2008. Y usted se preguntará, ¿y qué opinan de todo esto nuestros líderes políticos? Pues mire, más bien nada. Tú coges a cualquiera de ellos en campaña y le preguntas, ¿qué va a hacer con la I más D? Y te dice... ¡Vamos a crear empleo! Le pregunto por la I más D. ¡Vamos a reformar las instituciones! La I más D. Oiga, ¿me quiere dejar en paz, por favor? ¿Pero por qué no habla de la I más D? ¿Usted? ¿Yo? Usted, sí. ¿Sabe lo que es la I más D? Hombre, por supuesto, es un coche, ¿no? Anda, por favor, ¿qué va a ser un coche? ¿No es un coche? No. ¿Qué es? Esto de la ciencia, no sabes lo de esto de los laboratorios y no sabes lo de los microscopios y esto que hacen ahí cosas en vaca. Ah, sí, 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 sí. Por eso no hablo de la I más D. Y es verdad, la gente se moviliza por un montón de causas que nos preocupan a todos. La educación, la sanidad, el cambio climático, pero no por la investigación y el desarrollo. Aunque sea la base de todo lo demás, no verás una gran manifestación multitudinaria en favor de la I más D. Solo hay las que hacen los propios investigadores, pero apuesto a que usted no ha ido a ninguna de esas, ¿verdad que no? Yo no. Ni yo. Lo suponía, así que imagino que la pregunta es, ¿por qué debería importarnos la I más D? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Bueno, pues entre otras cosas, por esto. La sociedad del conocimiento. Esta chica se llama Mari Carmen y es ingeniera de materiales. Acabo de inventar un nuevo aislamiento ecológico que ya se está utilizando para el revestimiento de fachadas. Aquí ven a los felices emprendedores que comercializan el invento de Mari Carmen. Aquí a los felices comerciales del aislamiento. Y aquí a los felices instaladores del aislamiento. Todos ellos son felices porque tienen trabajo. Y lo tienen gracias a la investigación de Mari Carmen. Los trabajadores aumentan el consumo y pagan impuestos. Así es como con el tiempo la inversión en I más D aumenta el potencial de crecimiento de la economía y se vuelve rentable para toda la sociedad. Lo ve. Necesitamos hacer cosas nuevas e innovar más en las que ya hacemos, como el turismo y la construcción. Ahora que la economía vuelve a crecer da la sensación de que estamos en el buen camino. Pero la verdad es que necesitamos cambiar más cosas para no repetir los errores que nos arrastraron a la crisis. Así que, ¿qué prefiere usted? ¿Volvemos al que inventen ellos o apostamos por el talento y el conocimiento como hacen los países más avanzados? Oiga, este taburetico, Gea, ¿tiene algo para calzarlo? Tenga, mi tesis. ¿Qué es un tesis? Ay, señor. T grito, chau. T grito. Gracias.